Un gráfico para intentar entender un poquito mejor qué pasa con los test rápidos, a diferencia de lo que pasa con las PCR. Ya comentaba, de alguna manera, será intentar de ver de una manera gráfica lo que explicaba la consejera. La técnica que hasta ahora es más sólida, que es la de PCR, lo que hace es identificar trocitos del virus, en concreto de ARN del virus. Digamos, de alguna manera, lo que identifica es, en una persona, la presencia de virus. Eso es la técnica de PCR. Pero los test rápidos lo que identifican es otra cosa. Identifican anticuerpos. Anticuerpos hay que recordar que es la respuesta que un organismo, que cualquier organismo, desarrollamos de manera natural cuando nos entra en nuestro cuerpo un germen, del tipo que sea, bacteria, virus, del tipo que corresponda. Nuestro cuerpo responde generando defensas y parte de esas defensas son lo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser de muchos tipos. No vamos aquí a dar una clase de inmunología. Pueden ser de muchos tipos, pero tardan unos días en responder. Es decir, si yo estoy expuesto a un germen hoy, mi cuerpo tarda unos días en generar anticuerpos. Hay unos anticuerpos que se generan más rápido, que son los que se llaman IgM, y hay otros anticuerpos que tardan unos días más. Este tipo de anticuerpos son los que detectan los test rápidos. Por eso, los test rápidos no pueden aparecer como positivos en una situación asintomática o cuando la exposición se ha producido en unos poquitos días muy recientes. Es imposible, porque si lo que detectamos es anticuerpos, cualquier organismo necesita unos días para generar defensas. Por eso, es por lo que estos test no sirven inmediatamente después de exponernos al germen o de iniciar síntomas. Sencillamente es, iba a decir, prácticamente imposible. Si ven en la gráfica, la gráfica roja sería cuánto tarda un organismo en desarrollar anticuerpos y tarda las IgM, que son los primeros anticuerpos que se producen, tardan alrededor de siete días en aparecer. Y las IgG, que son un poquito más tardías, tardan entre siete y veintiún días. Con lo cual, antes de siete días es prácticamente muy complicado que un test de este tipo dé positivo, aunque pudiéramos estar infectados. Es imposible que dé positivo. Esto abunda en dos argumentos. Estos test no van a identificar asintomáticos en infecciones recientes. No identifican asintomáticos en infecciones recientes. Y segundo, son muy fiables cuando son positivos, pero no lo son tanto cuando son negativos. Al negativo no se le puede dar el mismo valor. El negativo exige que haya que o bien repetir la misma prueba unos días pasados o hacer la técnica de PCR. Yo creo que son ideas en las que probablemente no solo habrá que insistir hoy, sino que habrá que insistir los próximos días hasta que un poco vayan calando y vayamos entendiendo que el hecho de que sean test rápidos significa que se hacen rápido, pero no significa que detecten muy rápido. De hecho, detectan unos días más tarde. Son test rápidos porque se hacen muy rápido, porque se leen en quince o veinte minutos, pero detectan tarde, detectan unos días más tarde. Y eso es una idea que yo creo que tiene que ir calando y quizá no seamos afortunados en la transmisión, pero tendremos que ir insistiendo en ella un día y otro y otro hasta que podamos entre todos comprender el significado que tenemos que dar a las pruebas. Gracias.